El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó este martes la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, aunque reconoció que no sabe la causa de muerte, si fue por un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos o uno de Rusia o por las heridas sufridas en ataques aéreos previos. Tampoco precisó la fecha de su fallecimiento, que ha sido anunciado en varias ocasiones. 16 militares muertos es el saldo de un accidente de un avión de transporte del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que se estrelló en Mississippi. Las autoridades señalaron que se trata del peor accidente aéreo militar de Estados Unidos desde 2001. El último se registró en 2012, con un saldo de cuatro muertos. La causa de este nuevo accidente es desconocida. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Brasil, un país pionero en la lucha contra la propagación del SIDA, comenzó a vender en farmacias autotest de detección del virus del VIH, convirtiéndose en la primera nación de América Latina en comercializar estos exámenes. La prueba está aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y permite al usuario saber si es portador del virus del SIDA, ya que la población no suele acudir a centros de diagnóstico. En Brasil, cerca del 20% de sus 200 millones de habitantes son portadores de VIH sin saberlo. La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció este martes que cualquier cubano residente en la isla que cumpla con los requisitos estipulados por la ley puede ser propuesto en los comicios generales de octubre próximo para seleccionar al presidente de la república. Tras la salida de Raúl Castro del poder, actualmente grupos opositores ya se están organizando para postular a sus representantes. Tras el éxito de un lanzamiento de un misil presuntamente intercontinental de Corea del Norte, Estados Unidos realizó también con éxito un ensayo de un sistema de interceptación de misiles. En la prueba, un sistema de defensa aéreo detectó, siguió e interceptó su objetivo. Esta sofisticada arma de Estados Unidos está diseñada para interceptar y destruir misiles balísticos de alcance corto, medio e intermedio durante la fase final del vuelo.